Carlos Gómez, nuestro senador Buenas noches Buenas noches ¿Cómo se sienten? Es una obra muy bonita que estoy seguro que cada uno de ustedes la vamos a disfrutar Mija, ¿qué pasó? Mami, mira a este niño ¿No te da pena con él? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso, el Niño Santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios ¡El niño ya va a nacer! ¡José! ¡José! Cada vez os quiero yo robar tu alma ¿Qué enfermedad tendrá a verlo? Saben los que aman que es un vicio sin igual Fue un accidente Quédate frente ¡Gracias!